Vamos con Claudio Génez. Salió el comisario Cabañas. ¿Qué dijo su abogado? Bueno, básicamente, Pablo, actualizando esta información, la Fiscalía ya prepara imputación contra el comisario Julio Cabañas por homicidio doloso. Según los datos que maneja el Ministerio Público, principalmente el circuito cerrado donde se observa que se escapa el disparo del arma del comisario Julio Cabañas es un elemento fundamental para que la Fiscalía prepare esta imputación por homicidio doloso. Más aún teniendo en cuenta que en un primer momento el comisario Cabañas manifestó extraoficialmente a los investigadores, o no manifestó, mejor dicho, que se le escapó un disparo de su arma, que acabó prácticamente, fue el disparo que acabó con la vía de Aristides Peralta, el subcomisario. Esta imputación se está preparando en contra del comisario Cabañas, quien en su defensa argumentó en su declaración indagatoria de que fue un disparo accidental. Textualmente se me escapó el disparo, eso fue lo que manifestó al Ministerio Público el comisario Julio Cabañas en su declaración indagatoria. Hablamos también con su abogado, reiteró lo mismo que dijo su cliente ante la fiscal del caso. También la fiscal del caso manifestó que van a ser citados, llamados a declarar los demás policías intervinientes. Estamos hablando aproximadamente de cuatro agentes del GEO, del Grupo de Operación Especial de la Policía, que participó de este enfrentamiento. Y también los tres o cuatro policías de civil que participaron de este enfrentamiento con los delincuentes, también serán llamados a declarar, entiéndase, el jefe de policía de central, Miguel... No recuerdo el apellido, Pablito, me disculpas, creo que es... No importa, no importa. Miguel... No, no importa, seguí nomás, Claudio. Creo que es Cardoso. Sí. Bueno, va a ser llamado a declarar, también va a ser llamado a declarar la persona que llamó a la hora oxiso, a la hora fallecido, estamos hablando de César Paiva, fue el camarada que pegó el telefonazo a Aristides Peralta para que participe de este procedimiento encubierto, también será llamado a declarar. La fiscal del caso también comentó de que ya tienen en su poder el informe oficial de la comandancia de la Policía Nacional sobre todo el procedimiento en sí, manifiesta ese informe de que sí hubo una orden de servicio, sin embargo, la fiscal del caso no pudo señalarnos quién emitió esa orden de servicio. Suponemos que ha de ser la autoridad superior, en este caso el jefe de policía del departamento central, de lo que estuvimos mencionando. También ya está en poder del Ministerio Público los celulares de los policías, las armas de los policías y bueno, a partir de ahora la fiscalía va a tener que hacer una investigación más exhaustiva para conocer en detalles qué fue lo que realmente ocurrió en este caso, Pablo. Muy bien, muchísimas gracias Claudio. Va a ampliar en el noticiero de la noche Claudio Genes en directo desde la fiscalía.